Los minutos tienen que pasar para que los goles del municipal Pérez Celedón caigan en la apertura 2017. En esta temporada los guerreros anotan en la segunda parte de los compromisos. Siete de los ocho goles que registra cayeron luego del descanso. Contra Zapriza Azcurra anotó al 66. Contra Grecia Álvaro Sánchez marcó el segundo al 47. Contra Carmelita los tres goles de los guerreros fueron en la segunda parte. El 48 al 64 y al 92. Y contra Limón, Lauro Casal concretó al 66 y Jekyll Venegas al 84. Solo un gol de registrado en la primera parte. Contra los griegos Keylor Soto lo hizo al 26. La paciencia es una de las claves de los generaleños. La definición uno de los aspectos a mejorar. Pienso que nos falta contundencia pero de a poco vamos creciendo y es más fácil corregir cuando uno va ganando. Los guerreros del sur también recibieron siete goles en la segunda parte de los compromisos y solamente dos en los primeros 45 minutos. ¡Suscríbete al canal!